¿Qué es el Partido Red Ecodemocracia? El Partido Red Ecodemocracia es un partido político que conecta directamente el poder institucional con el poder civil, haciendo que los representantes del mismo voten como vota la ciudadanía por medio de Internet en corporaciones como el Congreso, Consejo y Asambleas. El partido carece de estructuras de decisión legislativa jerárquicas. Esto quiere decir que las decisiones que por votación en Internet tome la ciudadanía son las que se postulan en las corporaciones. Así, los ciudadanos tienen la opción de elegir, proponer y debatir los proyectos de ley activos en la plataforma. Si el Partido Red Ecodemocracia llega a obtener uno o más curules en una corporación política, nacional o regional, en los comicios, los ciudadanos registrados en la plataforma que voten serán verificados. De la misma manera, el partido establece sus parámetros de acción programática y ejecución en el diagnóstico de la organización, ecodemocracia y el decálogo operativo de la misma. Estas condiciones mínimas para la democracia en red implican además que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos pueden presentar proyectos de ley, que ningún miembro en una corporación puede devengar a modo personal más de 10 veces el salario mínimo, o que los gastos de todo representante político de ecodemocracia en una corporación serán de conocimiento público. Para mayor información visita la página www.partidoredecodemocracia.com Replica este mensaje con tus amigos o conoce el grupo en Facebook ecodemocracia.colombia y haz que la democracia directa, electrónica y en red sean una realidad.